Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo la justicia dominicana en representación del tribunal de ejecución de la pena del distrito judicial del distrito nacional ha efectuado a partir de este momento una orden de captura arresto y conducencia contra el expelotero miguel tejada esta acción está vinculada al caso en el que se le acusa de tener una deuda de aproximadamente nueve millones de pesos nueve millones de pesos dominicanos con henry soto lara se alega que tejada intentó saldar esta deuda con un cheque que carecía de fondos la orden de captura y arresto va acompañada de una instrucción para llevar al beisbolista ante el juez de ejecución de la pena del distrito nacional de igual forma se emitió el ordenamiento de conducir a miguel tejada a la víctima henry soto lara y a sus abogados con el propósito de dar seguimiento a los procedimientos legales correspondientes vale la pena recordar que la segunda sala de la suprema corte de justicia previamente había instruido al juez de ejecución de la pena para que se hiciera efectiva la sentencia que requería que miguel tejada pagara la mencionada deuda al abogado henry soto lara como parte de esta decisión también se activó una alerta migratoria y se ordenó la captura del expelotero para cumplir una condena de seis meses de prisión en la cárcel de najayo es preciso destacar que en noviembre de 2022 las autoridades detuvieron a miguel tejada en relación con este caso aunque posteriormente fue puesto en libertad la defensa del ex jugador presentó un recurso de revisión de la sentencia ante la suprema corte de justicia pero dicho recurso fue rechazado por la instancia judicial y y y y y y